Hola a todos chavales, bueno aquí os traigo un nuevo episodio de Assassin's Creed y bueno, deciros que se han quedado dos vídeos sin subir al canal debido a que he tenido un problema con el audio y no lo he podido subir así que bueno, vamos a hacer unas cuantas misiones yo os estaba diciendo que eran sin misiones, eran necesarias para hacer y matarlos pero por lo que he visto son tres o sea que vamos a hacer tres y matamos al pibe que nos manden matarlo si os habéis olvidado del último capítulo, bueno yo lo recuerdo habíamos matado a un tío no me acuerdo como se llama pero habíamos matado a uno a uno correspondiente a cada barrio así que bueno, por aquí no podemos escalar ah, por aquí sí bueno, lo que va diciendo matamos a a cada personaje el correspondiente por cada barrio de cada ciudad era un arquero de de esa ciudad que protegía la ciudad y este por lo visto es un comerciante al que tenemos que matar en esta en esta parte de la ciudad así que bueno vamos a descubrir una atalaya a ver si finiquitamos esto ya este juego ya rápido y pasamos al a las inscritos que tengo ya ganas y que tiene muchas más funciones que este a ver, a ver si me parece que está por aquí vaya, parece que no podemos pasar por aquí tampoco vamos a subir aquí y damos la vuelta por aquí atrás a ver vamos a dar la vuelta por aquí bueno, tío quieres ponértelo allá bueno vamos a ver hacer la misión a ver dónde está hace que esté aquí dentro sí, está aquí dentro bueno vamos a ver con la misión has sido muy amable al venir es un honor servirte ¿qué deseas? la carta que te he dado debe llegar al campamento de Shalajadim busca al hombre al que llaman Hishab él podrá ayudarte pero no le hables a nadie de esto nadie sabrá nada entonces hemos terminado bueno vamos a robarle vamos a charicear vamos a charicear un poco aquí lo encontrarás estoy seguro venga anda coño a ver vale ahí estamos ya está vamos a a ver vamos a hacer la misión esta que hay aquí no mira ya que estamos aquí espera vamos a dar aquí la vuelta vamos a salvar a este está un poco cosido vamos a hacer un pétalo vamos a ver a este bueno bueno todo se va a ir para allá todo igual bueno vamos a hablar con esta mujer vamos a hacer a hacer esa misión por lo visto lo veremos aquí ya hasta aquí este es mi amigo mi amigo mi hermano a ver que noticia cuánto tiempo has tenido alguna noticia de hada no lástima pero seguro que volverás a verla algún día he oído que una pluma ha caído sobre la cabeza de Abul Nukud quizás pueda ayudarte pero tengo mi propia misión debo eliminar a cuatro objetivos antes de las doce podríamos cooperar como en los viejos tiempos dos tú y dos yo son la guardia personal de Abul Nukud los identificarás enseguida vamos allá a ver dónde están a ver como he visto aquí hay por aquí hay uno mierda eso me da que mal bueno tío hay que quitarle en medio coño joder joder ay mi venga a ver como he visto está por aquí vamos a ver vale es este este cae aquí vamos a matar a muertos uno de los vamos uno de los uno de los uno de los uno de los vamos y el otro está está vale el otro está y el otro es este el otro es este vaya vale vamos muerto 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 ya está muerto vamos a hablar con con nuestro compañero asesino no 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 con Bueno tú, seguidle al ritmo. No, 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 no. No, 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 no. Tío, no siguen por todo los brazos. Joder. No. Ya no habrá, ya es por allá Venga, vamos a escalar un poquito Me cago en todo lo que se menea Bueno tío, pareces de una estupidez, ya lo sé Bueno, ya he tenido que ir para otro lado Vamos a ponerlo aquí Vámonos Me siento, me siento Aquí, aquí, ahí Uff Bueno, ya está, vámonos Vamos a hablar ya con nuestro amigo Pim, pam, pum Vamos Uff Vea que llegamos Vamos que llegamos Pum, hostia Vale Ya está, me lo estoy Vamos a ver Aquí está Lo hemos jodido Perdona chicos Lástima Podríamos cooperar como en los viejos tiempos Venga hombre Dos tú y dos yo Sí, vale Son la guardia personal de Abul Lukud Los identificarás enseguida Joder, muy bien Yo he cumplido mi parte, ¿y tú? Parece que no has terminado Vuelve a verme cuando acabes Date prisa, he de informar Joder, que pesadito Joder, que pesadito Pesado es Joder Suelta Por favor Me haces daño Bueno, por aquí lo veis Otra vez nos hemos metido mal Que esto es lo que tiene Llevar sin jugar un Bastante tiempo Espero que me entendáis chicos A ver Por aquí Estoy metiendo mal Otra vez Ah no, no, no Parece que voy por aquí Bien Vale A ver Ahí hay uno Aquí hay uno Vamos a ver Mejor mercancía Vamos Vámonos Vamos Vamos Por lo visto Aquí hay otro Vamos a matarle Bueno, ya hemos terminado Ya está Gracias hombre De nada Vale Rapidito Venga Te será de ayuda En tu misión Si vuelves a Damasco Ven a verme Sabes que mi puerta Que esté largando el juego Este más de lo que es La paz sea contigo Amigo Y contigo también Hombre Bueno A ver A ver Vamos Nos falta una misión más Que hacer A ver A ver Donde ir Talaya Talaya Por aquí Cerca Esta Bueno Vamos a ir A esta Vamos Cuidado A ver por aquí, no, vamos por aquí Parece que aquí ya tenemos que girar, sí A ver, a ver ¿Qué tal hayáis? Creo que sí está que hay aquí Es esta que hay aquí, vale, creo que me he llegado, es esa de ahí Vamos aquí, que aquí no nos molesta A ver, a ver si aquí descubrimos alguna misión La hacemos Y matamos Que aquí venimos a asesinar Bueno Pirin Me sale ahí como especie de un gallo Sí, tenemos ahí una misión, pues nada, esa es la que vamos a hacer Esa es la que vamos a hacer Y hacemos esa Y matamos a A este tío Bueno, ahora no está Vale, está claro No, 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 no Esta nada Está nadie No, no, no caras ¿Qué es? Le pegamos unos cuantos puñetazos Y canta Canta como un liron No sé cuántos minutos llevaremos de gameplay Pero bueno, si veo yo que se hace largo Lo partiré en dos Bueno, aquí tenemos que entregar De alguna otra forma A ver un momento A ver por aquí Si podemos Aquí no se te ha perdido nada Largo Alto, no puedes pasar por aquí Alto, no puedes pasar por aquí Si podemos, si Si podemos pasar Vamos para abajo A ver Vamos a pegarle unos cuantos puñetazos Venga tío Ya está, ya canta, ya canta No pienso morir por él Mi vida vale más que su dinero Sabia decisión Exactamente Hacer negocios con el rey mercader Pues buena suerte No sale de sus aposentos ¿Por qué? ¿Tiene miedo? No es miedo, sino odio Se aborrece tanto a sí mismo Como a la gente a la que finge Dele veréis lo feo que es Y se encierra en sus aposentos personales Con vergüenza No es que yo sea un Un mister España Pero dele veréis lo feo que es Y aparte de feo Tiene otra peculiaridad Que a lo mejor puedo ofender Si lo digo Mejor que lo veáis vosotros Que no tengo Que no tengo nada contra ellos Además O sea que Venga tío No la dirás ¡Pum! Hala Por Por ser amigo de quien No tienes que ser Machote Bueno Yo creo que ya Hemos hecho bastante Vamos a Vamos a ver Vamos a ver Que hay por aquí arriba Salta para allá Uh Que hostia Bueno A seguirnos por aquí Vámonos Vamos a los asesinos Vamos a coger esta tanaya Vamos a casa De los asesinos Uh Aquí hay agua Que yo tuve una mala experiencia Con el agua O sea que Paso No tío Uff No es mal Bueno aquí Aquí si puedes Bajarte Aquí hay otro Vámonos Como que llega A lo mejor Este ni un santiomeno O sea que Yo no tengo Pa 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 Bueno tío Aquí está Está por medio Haceis una carrera de obstáculos No me jodas Bueno ya estamos llegando Ya está ya está ya estamos llegando Ya estamos llegando Ya 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 llegamos Ya llegamos Ya hemos llegado Bueno vamos a subir Que nos den la plumita Para Para matarle Y acabamos el vídeo Que vuelvo a repetir Si Se queda largo Lo cortaré en dos Y contigo hombre He hecho lo que me dijiste Y he averiguado Lo que necesitaba Ilumíname con tu conocimiento Abul Nakud Está corrompido Hasta la médula Y sus conciudadanos Lo desprecian Porque roba dinero Destinado al pueblo De Damasco Y lo gasta en su provecho A ver si finiquitamos Esto rápido Para una gran fiesta Sus guardias Y sirvientes Estarán ocupados Atendiendo los huéspedes Este aquí se aburrió Ya de oírlo Impresionante amigo mío Dicen que estropeas Todo lo que tocas Pero yo No 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 Yo confiaba en ti Y no me has defraudado Gracias hombre Considera tuya Esta humilde casa Hasta que estés preparado Bueno Bueno Pasamos a la cierre Pasamos a la cierre Chicos Bueno Vámonos 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 A ver ¿Dónde vamos? Vale Por aquí No estamos lejos Además Vale Estamos ya casi 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 Vamos a matar a este Vale Bueno hay por ahí algún pirao Por lo que estoy yendo Hay un pirao por ahí Pum Vamos a ver Vamos No A ver Ahí No es ahí enfrente ¿Dónde está el palacio ese grande? Ahí es Pum Pum Vamos Vamos No podemos pasar No hay eruditos Si no Vale igual Escargo por aquí Ya está Ahí va Que nos han dado Bueno hostia No hostia Y eso Y eso Y eso santo de que Bueno Por aquí No hay que pasar Espérate Creo que por los lados Si se puede Creo que por aquí Si Ahí estamos Bueno Vais a ver al pibe Miradle A ver si me puedo centrar bien Para que veáis Ahí le tenéis Va a ver si A ver si nos enrolla mucho El agua está envenenada O el vino Ya lo veréis Y empiezan a lanzar flechas Desde arriba Ahora lo vais a ver Mira ella como bebe Tu deja de beber Hombre Aquí está Bueno Parece que va a echar Va a echar una charla La guerra amenaza con devorarlo todo Saladin lucha con valentía Por lo que cree Convencido de tenerlo Vuestro apoyo incondicional Vuestra generosidad Permanente Que si tío Deja de De hablar tanto Vamos Levantemos nuestras cosas Por vosotros Queridos amigos Gracias a vosotros Bebe 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 Confío en que recibáis La recompensa Que sin duda merecéis Cuanta amabilidad No la esperaba de vosotros Vosotros Que me habéis juzgado Con tanta ligereza Y con tanta crueldad Ya, ya empieza Ya empieza Ya lo empieza Ya lo empieza Ya lo empieza Ya lo empieza La integridad de tierra santa me diréis o por la maldad de nuestros enemigos Venga tío, te estás enrollando mazo Te estás enrollando mazo Te estás enrollando mazo Os molesta que sean diferentes Igual que me odiáis a mí porque yo también soy diferente Compasión, misericordia, tolerancia Son palabras que no significan nada para vosotros Ni para esos invasores infieles La gente esta se enrolla mazo Que vamos No se enrolla aquí la pena He decidido consagrarme a otra causa Una que nos traerá un mundo nuevo Un mundo en el que los hombres por fin puedan vivir Juntos Y en paz Lástima Que vosotros no viváis Ay, mira, mira Se están empezando a caer Ya estoy, ya estoy, se están empezando a caer Ahí, ahí lo tenemos Ya está, vámonos Venga, venga, venga A ver, por aquí no era donde había que escalar No, ya sé por dónde era Quita, 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 quita No, no A ver No sé por dónde era Era Creo que era por aquí Sí, era por aquí Aquí Vale, hay que escalar esta estantería Y desde aquí Presenta acá el balcón ¿Dónde está este? Vale Tampoco a los niños que han ido ¿Vamos? 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 Muerto Descansa en paz Sus palabras ya no te pueden herir ¿Por qué has hecho esto? Uno menos Robabas dinero a los que dices a caudillar Y lo enviabas fuera con algún propósito Quiero saber dónde iba Uno menos Mírame, mi cuerpo es una ofensa Para la gente a la que gobierno Esta noble vestimenta Apenas me sirve para mitigar Sus gritos de odio Entonces se trata de venganza, ¿no? No, no es venganza Sino conciencia ¿Cómo podría financiar una guerra En nombre del mismo Dios Que me considera una abominación? ¿A quién sirves Si no es a la causa de esa larga vida? Lo sabrás a su debido tiempo Y te vas a llevar una gran sorpresa Te vas a llevar una gran sorpresa, macho Vamos Pues si te vas a morir Deja de hablar ya, hombre Un mal menor Por el bien común Ambos somos iguales No Somos diferentes Puedo verlo en tus ojos Tienes dudas Tú no puedes detenernos Tendremos un nuevo mundo Bueno Ahora nos va a tocar Echarnos unas carreritas Bueno, tío Ya empezamos Que recibimiento A ver No 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 ¡No volvió! ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡Las vayan a ghosa! ¡No vamos a dar algo. ¡No vamos a responder! ¡¿De qué chastan? ¡No le dejéis escapar! ¡No la dejáis escapar! ¡No le dejéis escapar! ¡Ya era el crío! ¡Somebody is not hiding! ¡No volverá a viper! ¡No le dejéis escapar! Y ahora se que están volando a vueltas en un tonto Ahora se viene Un poco ganado está increíble Vamos, quita Vamos, 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 vamos A ver, quita como es por medio, coño No se venía Men inебes Por favor, no se ven ¿Dado, que dice mal? No juego Vamos, vamos, vamos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!